Gracias, Bania. Son las 6 con 44 minutos y te saludo con mucho gusto en este segundo reporte del tiempo. Ya estás por salir de casa. Bueno, checa las condiciones que tendremos el día de hoy en la ciudad. Al momento 19 grados en el centro, 18 en el aeropuerto, de humedad 90% y el viento se encuentra en calma. Importante saber que tenemos una zona de inestabilidad al sur del Golfo de México. Al momento ya presenta 60% de probabilidades de convertirse en ciclón tropical. Esta hace interacción con la onda tropical número 3 que se ubica sobre el Golfo de Tehuantepec. Avanzando al suroeste vemos cómo arrastra bastante humedad hacia los estados del sur y sureste. También parte del centro de la república debido a la humedad de ambos litorales. Y posteriormente también aquí en el occidente vemos cómo cubre parte del estado de Jalisco. Mientras que en el norte continúa el cielo despejado y las temperaturas muy, muy calurosas, algunas de hasta 45 grados. Vemos al centro del país. Para la ciudad de México y Puebla una tarde lluviosa. Temperaturas máximas de 23 y 24 con mínimas 16 para el día mañana en el puerto de Veracruz. Sube a los 31 igualmente con una tarde lluviosa. Oaxaca 22, Mérida 32 con una mínima de 24. Aquí en el estado de Jalisco esta tarde un cielo parcialmente nublado. Temperatura calurosa en Colotlán. Vemos llegar hasta los 31 con una mínima de 14. La posibilidad de lluvia es muy, muy baja. También para la zona de Los Altos, el Lagos Morones, la temperatura máxima de 28 y una mínima de 12. Ciudad Guzmán 29, algo de ligeras precipitaciones a mediodía. Igualmente para Manzanillo y Colima con una máxima de 31. Puerto Vallarta un cielo parcialmente nublado y una máxima también cálida de 31 amaneciendo con 26. Y aquí en la ciudad de Guadalajara, tómalo mucho en cuenta, esta tarde no hay probabilidad de lluvia. La temperatura al contrario sí sube un poquito entre los 31 y los 32. Al anochecer desciende a los 26 y los próximos días continúan las temperaturas de 29 y 31. Pero checa, ya para este sábado hay pronóstico de lluvia como este fin de semana pasado para que lo vayas tomando en cuenta si tienes algunos planes al aire libre. Las temperaturas, como sea, continúan entre los 16 y los 17. Hay más información. Que tengas un excelente día. Gracias, Rodolfo. Muy buenos días. Me encanta saludarte nuevamente con toda la información de las calles. Para evitar que se te haga tarde esta mañana hay que checar la aplicación Waze. Vemos a través. Medio Ambiente nos reporta el índice más alto se encuentra en la estación de Santa Fe con 65 puntos de meca de partículas suspendidas al momento en esa zona. La más baja es la de Oblatos con 9, mientras que la del centro presenta 25. 25 son valores bastante bajos, lo que significa que en promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire continúa siendo buena. Hay más información. Que tengas muy bonito día y recuerda usar el cinturón de seguridad. Gracias, Rodolfo. Así es, niño. Hoy mucho calor y no llueve. Pero no te desanimes que este fin de semana nuevamente tendremos estas lluvias que tanto esperas. Vemos por lo pronto en la ciudad de Guadalajara. Y me encanta saludarte a ti que te encuentras en tu casa antes de salir. Déjame informarte rápidamente qué es lo que nos espera el día de hoy. Al momento 19 grados en el centro, 18 en el aeropuerto de humedad, 93% y el viento se encuentra en calma. Ahora sí, veamos la imagen de satélite para entender un poquito qué es lo que está sucediendo. Y es que tenemos bastante inestabilidad, sobre todo en el sureste del país. Esto se debe a una zona amplia que presenta potencial de desarrollo ciclónico al sur del Golfo de México. Hace interacción con la onda tropical número 3 sobre el Golfo de Tehuantepec. Avanza hacia el suroeste y como vemos genera bastante inestabilidad, ya aportando bastante humedad de ambos litorales. Afectando principalmente con lluvias de moderadas a muy fuertes en los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Estas vienen acompañadas de tormentas eléctricas, algunas granizadas. Vientos fuertes en el litoral del Golfo de México. Pero esta humedad, como vemos, va arrastrando esta onda tropical, lo cual estará cubriendo dentro de los próximos días parte del occidente del país. Es por eso que para el fin de semana se pronostican algunas lluvias. Pero al momento continúa el cielo despejado al occidente del país. Durango 31 continúa también la temperatura cálida en Aguascalientes de 32, Tepic, Nayarit 33. En Morelia y Michoacán, como ya está bastante cerca del Pacífico, si alcanza a presentarse algo de nubosidad importante, trayendo lluvias durante la tarde con temperaturas mínimas de 16 y 17. En Colima, 32 como máxima. Aquí en el estado, un cielo parcialmente nublado y baja potencial de lluvia para la zona norte en Colotlán. Si la temperatura cálida llega entre los 31 y los 32, con una mínima para mañana de 14, los altos 28. Y Ciudad Guzmán, esta tarde sí presenta precipitación con una temperatura máxima de 29. Aquí en la ciudad de Guadalajara, como te comento, continúa el cielo mayormente despejado. Temperatura máxima cálida de 31, bajo potencial de lluvia. Pero para este fin de semana, velo teniendo mucho en cuenta. Temperatura máxima de 29 para mañana y jueves, así como ya para este sábado, baja bastante entre los 26 y los 27. Hay más información, que tengas un excelente día. Vamos a ver qué pasa en los espectáculos con la hermosa Riedona, Zaragoza.